Hola chicas y bienvenidas una vez más a mi canal, espero que todas se encuentren bien El video del día de hoy es sobre este look que ven aquí, este es un look que ya muchos de ustedes me han pedido que hiciera Looks con color oro, con color así browncito y este es el look que traigo para ustedes chicas que espero que realmente les guste Este look también lo traigo con dos tonalidades diferentes en cuestión a los labios Traigo dos opciones de color para este look que ven aquí y que quisiera que me dijeran en los comentarios Cuál de los dos colores fue el más que les gustó para este look Y nada chicas, este videito lo traigo en colaboración con mi amiga Nancy Ibarra Que estoy feliz de hacer esta colaboración con ella Si no conocen a Nancy voy a dejarles su presentación a continuación chicas para que la conozcan Hola chicas, yo soy Nancy Ibarra y te invito a que después de que veas el tutorial de Yaritza Vayas a mi canal y cheques este maquillaje que realicé con opción de dos labiales Algo muy glamuroso para otoño Espero que te guste y nos vemos en mi canal Bye bye Pues chicas como ya la escucharon, luego que terminen de ver mi videito Pasen por su canal para que vean su propuesta de maquillaje y sus dos opciones de lipsticks Que yo sé que les va a encantar chicas y vamos a comenzar rapidito con este look ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!